Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Elena Cabrera y en esta oportunidad les voy a hablar del maravilloso set, la combinación ideal Time Wise Age Minimize 3D. Ustedes se preguntarán, ¿por qué debemos de cuidar nuestra piel? Les comento, de todo el 100% del proceso de envejecimiento de nuestra piel, solo el 20% son causados por la edad y el resto, el 80%, son causados por la falta de cuidado, en este caso el estilo de vida o los rayos ultravioletas. Este set tiene un enfoque tridimensional, utilizando las 3D. La primera D es defiende, defiende nuestra piel de todos los radicales libres producidos por el medio ambiente. La segunda D es demora, demora el envejecimiento de nuestra piel. Y la tercera D es demuestra, o sea demuestra resultados de una piel más sana y de aspecto más joven en tan solo 4 semanas. Este set tiene un complejo Age Minimize 3D, que está compuesto por 3 ingredientes. El primer ingrediente es el resveratrol encapsulado, que defiende la piel de los radicales libres y proporciona un tono de piel más uniforme. El segundo ingrediente es la vitamina B3. Ilumina e uniformiza el tono de nuestra piel y trabaja como un antioxidante. El tercer ingrediente es el péptido anti-edad, que son aminoácidos que armonizan con el colágeno natural y la elastina para una piel más renovada y de apariencia radiante. Conoce los múltiples beneficios de esta rutina en tan solo 3 sencillos pasos. El primer paso es limpia, que vamos a utilizar para este paso nuestra limpiadora facial 4 en 1 Time Wise Age Minimize 3D. Este producto puede ser utilizado en la mañana y en la noche. 4 en 1, o sea, el producto nos va a limpiar, nos exfolia, nos refresca y nos ilumina nuestra piel de nuestro rostro. También va a eliminar las impurezas que opacan nuestra piel y también elimina el maquillaje. Como segundo paso, hidrata y protege, que es y puede ser utilizado en la crema de día y la crema de noche. Como en la crema de día, esta crema facial para el día tiene factor de protección solar 30 Time Wise Age Minimize 3D. Este producto nos va a ayudar a proteger la piel de los rayos ultravioletas. Además, ayuda a reducir la apariencia de las líneas finas y arrugas y también nos va a humectar nuestra piel hasta por 12 horas. También como paso 2 tenemos nuestra crema facial nocturna Age Minimize 3D. Esta crema la vamos a utilizar en la noche y nos va a revitalizar la luminosidad natural de nuestra piel. También ayuda a reducir la apariencia de líneas finas y arrugas y también nos va a ayudar a que la piel luzca más firme. Como tercer paso tenemos humecta. Este es el producto de contorno de los ojos Time Wise Age Minimize 3D. Este producto nos va a ayudar a mejorar las señales visibles de envejecimiento que hay en el área de los ojos como ojera, cansancio, hinchazón o líneas finas y arrugas. Como ustedes han podido ver, son tan solo 4 productos. 3 sencillos pasos, 2 veces al día para obtener una piel más joven, hidratada, radiante y luminosa. Síganme para que en el siguiente video puedan ver ustedes la aplicación de estos 4 productos. Muchas gracias y hasta la siguiente oportunidad.